¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de esta serie que estamos haciendo en la Universidad Mayor en el Centro Social Tecnológica y Futuro Humano, en el que hemos invitado a diversos especialistas alrededor del mundo a que platiquen con nosotros en este ciclo que hemos llamado Escuchar para Comprender, reflexiones en tiempos de una pandemia, y en el que hemos querido insistir sobre algunos tópicos que han salido a colación con ocasión de esto que estamos viviendo de la emergencia sanitaria en todo el mundo. Y entre los temas que han salido, hemos creído que la profesora invitada que tenemos ahora nos comparta sus reflexiones, es la doctora Marta Bertolazo. Ella pertenece al Instituto de Filosofía de la Práctica Tecnológica y Científica de la Universidad del Campus Biomédico de Roma. Este instituto está dentro de la Facultad de Ciencia y Tecnología para el Hombre y el Medio Ambiente en esta universidad. La doctora Bertolazo es una experta en el tema de filosofía de la ciencia y filosofía de la tecnología, y fue acreedora el año pasado de un premio, el premio Razón Abierta, por su libro Filosofía del Cáncer, que fue publicado en Springer. Bien, Marta, pues te agradecemos mucho el que hayas aceptado compartir con nosotros tus reflexiones. Nos vas a hablar ahora de las transiciones digitales en un contexto en el cual, como bien nos explicarás, el ser humano parecía que tenía que decidir qué tipo de confrontación o qué tipo de lucha tenía que resolver con la tecnología, si más tecnología o menos ser humano. Y ahora parece que esta pandemia nos ha trastocado ese paradigma y se está planteando otra idea diferente. En lugar de tener al enemigo enfrente de la tecnología, hemos visto que no solamente puede ser nuestra ayuda, sino también quizá el medio ambiente en el que nos movamos para poder sobrevivir como especie. Muchas gracias, Marta, y adelante, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir esto. Y como bien decías, la perspectiva que voy a adoptar para compartir reflexiones es una perspectiva como de filosofía de la ciencia y de la tecnología y como de epistemología de las transiciones digitales. Son temas sobre los que estábamos reflexionando ya, yo personalmente y mi unidad de investigación en la Universidad del Campus Biomédico de Roma, y creo que ahora tienen una actualidad muy interesante y que las circunstancias nos están ayudando como a ir más a fondo en los temas que estábamos investigando. La primera idea que quiero compartir es la siguiente. El hombre siempre ha reflexionado sobre sí mismo, sobre su posición en el mundo y cómo la tecnología nos ha ayudado en esto. El hombre es un ser naturalmente técnico y lo ha sido desde siempre. También cuando en un momento en el que el hombre se imaginaba en una evolución donde compartía el mundo, el tiempo y la historia de alguna manera con muchas otras especies casi de la misma manera. El hombre percibía a sí mismo como una parte integrante de todo esto y también como parte que sufría las circunstancias del mundo. Y poco a poco el hombre ha desarrollado a través de la técnica y después de la tecnología unas herramientas que le han ayudado a cambiar en su favor de alguna manera el mundo. Esto nos ha llevado, estoy yendo, voy por pasos como de gigantes, pero aquí me interesa el concepto, no tanto como el rigor de la exposición de las distintas transiciones. Llegó la época de la revolución industrial en la que el hombre ya percibía a sí mismo como un ser en el mundo que tenía la capacidad de cambiar y controlar las dinámicas del mundo mismo. Ya se encontró con la posibilidad de construir sus casas, sus medios de transporte, de comunicación en sentido más general, como la telefonía y otras invenciones que hubo a partir del descubrimiento de la electricidad, por ejemplo, que ha cambiado de una manera radical. Nuestra manera de estar en el mundo, la manera con la que hemos empezado a percibirnos personalmente y colectivamente. Esa es una imagen que con esta que sigue creo que de alguna manera nos ayudan a entender cómo el hombre se ha percibido y también el tipo de problemas que empezaron a surgir dentro de ese paradigma. Un paradigma que vamos a llamar, simplificando desde luego, y como todas las simplificaciones tienen sus límites, pero que vamos a llamar un paradigma reduccionista y mecanicista. Pensábamos poder controlar el mundo por una tecnología que actuaba en el mundo controlando mecanismos, a través de mecanismos, a través de mecanismos que habíamos identificado o mecanismos que habíamos construido. Desde luego, el problema filosófico, antropológico, social, empezó a ser cuál era el papel y el lugar del hombre en ese maquinario. Empezaba a ser como un maquinario global, un maquinario que ya en alguna manera, desde algún punto de vista, empezaba como a salir de nuestras manos. Empezamos a percibir que todo ese control no lo teníamos. Y eso, poco a poco, se configuró como un problema con una doble vertiente, creo. O por lo menos eso es mi opinión, ¿no? Una vertiente que se refiere a nuestra manera de estar en el mundo. Yo creo que lo que hubo, a raíz de esa manera reduccionista, mecanicista, de estar en el mundo y de plantearnos nuestra relación con los otros y con el mundo, ha sido como un proceso de homogeneización. Es como si el ser humano hubiera empezado a percibir a sí mismo como un elemento más dentro de una máquina global, dentro de un sistema donde las fuerzas ya no eran fuerzas de una evolución natural, quizá como en escenarios anteriores, sino dictadas y cada vez más controladas por la tecnología. Por una tecnología que no se llevaba a ver a los hombres como datos homogéneos en su estatuto epistemológico y que de alguna manera se podía manipular. Si os acordáis, digo, uno de los problemas que tuvimos, pero que se va repitiendo y que, de hecho, tuvieron otros ejemplos en los últimos por lo menos diez años, es el ejemplo del Cambridge Analytica, en el que, de hecho, nos dimos cuenta que el poder de la manipulación de los datos podía como anular incluso las dinámicas de la democracia y de las democracías, desde luego en Europa, que son los fundamentos, como esos principios son los fundamentos de nuestra sociedad, de nuestras políticas, de nuestras políticas económicas, de nuestra manera de estar en el mundo colectivamente. Y eso, claro, digo, las evidencias de la posibilidad de estas manipulaciones no se llevaron a plantearnos problemas de carácter distinto, creo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la otra vertiente, la que mencionaba antes, si por un lado hemos, de alguna manera, también subido esa homogeneización, por el otro lado, empezamos a plantearnos si y cómo el hombre tenía, seguía teniendo, de alguna manera, un papel en la ciencia, en la política, en la economía, que no estuviera ya, de alguna manera, quizá cada vez más, en las manos de las máquinas. Porque los escenarios en los que nos estábamos encontrando y con los que nos estamos enfrentando, de alguna manera, eran de ese tipo, era de ese estilo. Las comunidades eran como points, ballot point hubs, y en una red general, bajo el control de dinámicas y fuerzas, poderes, que ya, de alguna manera, parecían no estar en nuestras manos. Y creo que con esas dos dimensiones, bueno, que esas dos dimensiones también justifican, de alguna manera, lo que fue un poco el planteamiento general de algunos documentos europeos que consideraron esos escenarios y las posibilidades de aplicar tecnología avanzada, por ejemplo, tecnología de inteligencia artificial, también a escenarios, no solo de la vida colectiva, como en el ejemplo que mencionaba antes, sino también en la vida personal y biológica. Es como si, y esa es otra dinámica que hemos un poco profundizado en los últimos años, no solo nosotros, muchísima gente, gracias a Dios, en el mundo, pero de cómo niveles, los distintos niveles de la vida personal, de la vida del ser humano, se hayan como homogenizado también verticalmente. Es como si la tecnología nos hubiera llevado a pensar en nuestra vida, en nuestra vida histórica, en nuestra vida social, en nuestra vida biológica, en el fondo a través de los mismos paradigmas epistémicos. Y ya no dejando como espacio para una reflexión, que es la reflexión típicamente ética, y que creo que ahora ya vuelve, ¿no? De preguntarnos más sobre el sentido de las cosas, y no simplemente hacia dónde estamos yendo por fuerzas que no dependen de nosotros. Y entonces a plantearnos otra vez, con una profundidad distinta, de cuál es el papel del hombre, y cuál es el juego que compensa, y que nos puede también llenar, ¿no? De un punto de vista intelectual, ético, social, político, e incluso económico, ¿no? Porque eso también va a ser una tesis, aquí estoy yendo incluso más rápido que antes, pero la idea es, en el fondo, que cada vez más aquí en Europa, desde luego, nos está compartiendo en esas circunstancias, es que se entiende cada vez más que no habrá una economía, por ejemplo, que se puede sostener, una sostenibilidad económica, sin, por ejemplo, una solidaridad humana real. Y espero poder dar algún elemento más de reflexión en esa línea, en los minutos que me quedan. Aquí, la idea es que en Europa, desde el lenguaje hasta, yo creo que hace tres meses, ¿no? Digo, nada, ¿no? Nada en la historia del hombre, pero digo que ha sido una transición muy rápida, en la que estamos viviendo, porque yo creo que es muy serio, ¿no? Pensar que solo hace muy pocos meses, la reflexión de la gente, de los políticos, de los académicos, de las sociedades, de las entidades, académicas, públicas, privadas, fundaciones, tenían como core business esa pregunta, que aquí está como realizada con una imagen, de cómo juntar o volver a juntar el hombre con la tecnología. Y, de hecho, las categorías, incluso conceptuales, y las palabras son muy interesantes, porque siempre nos hacen reflexionar sobre los valores de referencia, y cómo utilizamos las palabras a veces tienen un impacto mucho más importante, ¿no? De lo que a veces pensamos o que nos gustaría pensar, ¿no? Pero las palabras que estábamos utilizando en ese momento eran de ese tipo. El framework, como veis, yo creo que reflexionaba muy bien la cultura y el paradigma desde el que veníamos. Y aunque nos estamos interrogando cómo volver a juntar el hombre con la máquina, que era una pregunta desde siempre del hombre y de cómo el hombre puede estar en el mundo. Digo, Aristóteles ya se preguntaba sobre cuestiones de ese tipo. Y, de hecho, las categorías conceptuales que hemos seguido utilizando, y que para mí, en mi opinión, era justo el límite intrínseco, epistémico, que estábamos enredando, de alguna manera, de las tradiciones anteriores, ¿no? Esos conceptos de autonomía, un concepto de racionalidad, donde racionalidad es un decision making, ¿eh? Y nada más. Eso nos llevaba a valores que son representados en esas palabras, ¿no? Valores de velocidad y de eficiencia. Valores de ampliar, por ejemplo, nuestras posibilidades de acción, y incluso más a través de las máquinas. O posibilidades de control. Un control que tenía que ser absoluto. Y donde fallecía, donde no llegábamos a tener un control más o menos absoluto, que como es posible dentro de un paradigma mecanicista, pensábamos, o por lo menos la tendencia, era pensar que era solo un problema de tiempo y de más tecnología, de más datos. Y yo creo que eso era un escenario que, vuelvo a decir, que, bueno, era presentado de una manera quizás demasiado sintética y por eso seguramente limitada, ¿no? Pero yo creo que nos ayuda para entender lo que está pasando ahora, ¿no? Donde ya creo que hemos como un poco o estamos cambiando un poco el planteamiento, la perspectiva desde la que nos interrogamos sobre la diferencia entre el hombre y la máquina. Vuelvo a decir, hace unos meses, una de las preguntas filosóficas, éticas, de sostenibilidad, de ecología humana, más serias que nos estamos planteando, es si, por ejemplo, la ciencia hubiera seguido siendo humana. Si había una posibilidad para el hombre de pensar que un niño con un teléfono, con un móvil, era igual o distinto de una máquina que podía, entre comillas, pensar. ¿Y cuál era el escenario que nos separaba de un futuro donde ya esto dejaba de ser incluso una pregunta? Porque era como un asunto, era una de las ideas como un background idea. Entonces, yo creo que ahora la situación actual, en cambio, nos está ayudando a volvernos a plantear las cosas desde una perspectiva mucho más interesante, porque mucho más humana. Y, por tanto, mucho más rica. Donde se pueden ver las cosas de distintas maneras y donde, sobre todo, podemos intentar o encontrar respuestas sobre la compatibilidad de escenarios. Que siempre creo que es como la perspectiva epistemológica más interesante. Donde hay una pluralidad de modelos, por ejemplo, donde hay una pluralidad de enfoques en el campo de la política, en el campo de la sociología, en el campo de la educación, por ejemplo, pero que se pueden combinar entre ellos porque siempre hay una actividad humana, hay el hombre en el centro del proceso de reflexión y de aplicación, de actuación, de las líneas que se van madurando y de las soluciones que se van perfilando y adoptando. En la epistemología, en el plan epistémico, la afirmación sería que el pluralismo, sin una ontología bien fundamentada, nos lleva a un relativismo que no tiene salida. En cambio, cuando volvemos a poner el hombre al centro también de la reflexión sobre la tecnología, sobre los escenarios sociopolíticos con los que nos estamos enfrentando, hay una posibilidad de un pluralismo sin relativismo. Es decir, en el plan de la vida diaria quizá hay posibilidad de tener opiniones distintas sin tener que enfrentarnos. Porque si la pregunta es adecuada, las respuestas que pueden salir dependiendo de las circunstancias, de las posibilidades, y muchas veces la política tiene que ver con las posibilidades reales que tenemos de actuar en el mundo y no necesariamente es la mejor en absoluto, pero tiene una justificación en el tiempo y en el espacio. ¿Cuál es la manera específica para el hombre de estar en el mundo? ¿Y cuál es la manera específica, yo creo, o más adecuada para el hombre para resolver, para probar respuestas a las preguntas que van saliendo también en las situaciones contingentes? Entonces, yo creo que no pasa ya y claramente atraveso un deseo e incluso una acción de control absoluto de las circunstancias, sino de cuidar más, y ahora intento desarrollar un poco este concepto de cuidado, pero de cuidar más de nuestro mundo, de nosotros mismos, y de nosotros mismos quiere decir, de ser humano en lo que le caracteriza de manera más radical, que es su relacionalidad, que es su estatuto de ser que está en el mundo relacionándose con el mundo, aprende, relacionándose con el mundo, crece y se desarrolla relacionándose con los demás, relacionándose con un entorno cultural. Y claro que esto no solo nos dice lo importante que son las relaciones que yo vivo, por ejemplo, en mi vida diaria o en mi vida profesional o en mi vida social, sino también la importancia, por ejemplo, de tener una cultura adecuada, de tener una educación adecuada. ¿Por qué? Porque no hay cuidado sin un entorno, sin un medio ambiente, en el sentido también digital, en el sentido incluso arquitectónico, en el sentido de las estructuras, de las topologías en todos los sentidos, en las que podemos entenderlas que tenemos a nuestro alrededor. Eso quiere decir que el entorno de nuestro ambiente doméstico es importante. El cuidado, la limpieza, el poder tener cosas vivas en casa, en nuestras habitaciones, especialmente ahora, donde el clima es un poco de muerte, es fundamental para nuestra psicología, para desarrollar de una manera normal nuestras capacidades de seguir relacionándonos con los otros y con el mundo. Lo que decía, y creo que lo puedo citar en un contexto académico, a pesar del background de cada uno de nosotros, pero porque es persona que ahora mismo es una de las más escuchadas en el mundo, que es el Papa Francisco, en una ceremonia de hace pocos días, decía que no podemos ya pensar y las circunstancias nos dicen cuánto eso es fundamental, vivir sanos en un mundo que es enfermo. Entonces, eso es una idea, digo, muy fácil para compartir. El reto que tenemos es entender qué quiere decir esto. Porque, otra vez, es claro, por las circunstancias en las que estamos viviendo, que las dimensiones que están representadas en esas slides se van juntando y como, de alguna manera, implicando. Aquí no tengo el tiempo para desarrollar los argumentos epistémicos, para esta afirmación, pero creo que es una evidencia para todos que ya no podemos prescindir de nuestra dimensión doméstica, de nuestra dimensión familiar para poder trabajar bien, por ejemplo. Y al revés, no podemos trabajar bien si prescindimos de circunstancias familiares, culturales, políticas, económicas, que no los permiten y que nos permiten trabajar y planear hacia adelante. Esas tres palabras que son del mundo económico, del mundo de las empresas, pero prevención, predicción y planificación, yo creo que ahora mismo van adquiriendo un sentido muy distinto. y para las tres, yo creo que cada vez más es urgente, importante y evidente la importancia de volver a empezar por el cuidado. La gente está trabajando más si se siente cuidada, si se siente atendida y de alguna manera protegida por las autoridades, por los jefes, por las personas de las que dependen de distinta manera. y en ese sentido, bueno, también en ese sentido, y hay muchas más razones para esto, pero en algunas publicaciones he definido el cuidado como la dimensión ética de la ontología espacio-temporal del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la manera específica del hombre de estar en el mundo, yo creo también lo que hay como más humano en todo tipo de trabajo, un trabajo de enseñanza, un trabajo de política, un trabajo de empresa, es la capacidad de cuidar del mundo y de la gente a través de lo que hacemos. Y no es tanto la funcionalidad específica que nos valora y que tenemos que valorar, porque eso era lo típico del paradigma funcionalista y terrorista que hemos dejado ahora creo ya en la historia, pero creo que hay que invertir en un paradigma de care, en un paradigma de cuidado para que, por ejemplo, esto que se está pasando ya es uno de los límites que vemos, ¿no? Por no tener ya, yo creo también una epistemología adecuada, pero desde luego una economía, ¿no? Una sociología, una política adecuada que tenemos muchas cosas, por ejemplo, en común, porque todo está en la red, todos tenemos acceso, ¿no? Y la accesibilidad era una característica de la revolución industrial y de la tecnología pervasiva y global de ese fenómeno de globalización que era presentado en algunas slides anteriores, pero tener todo en común no quiere decir, ni de lejos, diría, que las cosas también estén, por ejemplo, compartidas y condivididas de verdad, ¿no? Digo que hay un factor humano para también unir esas dos dimensiones. Y los ejemplos aquí se podrían multiplicar, pero ya quiero llegar un poco y cerrar esa condivisión de ideas, de reflexiones, diciendo que una consecuencia muy concreta de lo que estamos diciendo es que ya es claro que no habrá sostenibilidad, no habrá economía sostenible, sostenible, no habrá una, incluso medidas, por ejemplo, en el healthcare, en el cuidado y en la medicina que se puedan sostener sin dinámicas y procesos de solidaridad. Una solidaridad que no es simplemente voluntariado, una solidaridad que es fundamento de las dinámicas de dar y recibir, donde esas dinámicas no son vinculadas a baremos de interés, sino a cuestiones de inversión, inversión de seres humanos en otros seres humanos y en el mundo real en el que vivimos. Y en ese proceso de invertir algo en otro hoy en el mundo siempre requiere como una lo que he llamado una reciprocidad pero con asimetría. Hay que cubrir ese tiempo donde hay dos cosas que no están en el mismo nivel. Cuando también en la vida familiar yo me abro para dar algo a alguien no voy en línea de principio a recibir en el mismo tiempo de la misma manera. Y eso podemos llevarlo a distintos niveles y podemos aplicarlo por ejemplo a muchas circunstancias de este momento. Aquí en Italia como posiblemente conocéis por los diarios y por la televisión hay ejemplos muy bonitos de esto. Hay gente que está por ejemplo pagando con antelación a servicios que posiblemente no van a ser accesibles antes de dos o tres meses para dar dinero líquido a personas que no tienen para comer que no pueden ir al supermercado no porque falta el pan o la pasta o porque falta el pescado no falta el alimento sino que a veces faltan las condiciones esas condiciones que son precisamente las dimensiones del cuidado que tenemos que garantizar a cualquiera. Esa es otra implicación y yo creo otra consecuencia del paradigma que he intentado un poco representar en el que estamos trabajando. Claramente todo esto tiene consecuencias también en el mundo de healthcare y aquí en Europa desde luego en Italia en la universidad en el public clínico de la universidad donde trabajo tiene también consecuencias muy concretas. Por ejemplo el hecho que se ha dejado de parte el plan para poner y juntar esas dimensiones que están representadas en estas slides por ejemplo se ha dejado de lado por completo un proyecto de abrir un reparto de urgencias para abrir un reparto nuevo de COVID-19 entonces poder acudir y poder curar personas teniendo las familias por ejemplo informadas y cuidando los otros elementos que tienen en cuenta ese framework que no somos aislados que nuestras relaciones históricas familiares sociales pero también culturales son importantes y las necesitamos todas y esa es nuestra manera más concreta en este momento lo digo también pensando en el campo biomédico de aportar y contribuir a los que son esos goals que se declararon hace unos años a nivel europeo y donde yo creo que cada vez son más importantes los principios que animaron esos goals donde ya vemos que la idea de la gente no puede prescindir por ejemplo de una idea antropolíticamente mucho más fundamental presentada de y donde se ve claramente también que no habrá progreso y prosperity sin que haya personas que viven con una conciencia distinta de la importancia de trabajar para la paz y trabajar para el bienestar del planeta de la tierra del mundo natural que es otra manera de cuidar a nosotros mismos a veces a mis estudiantes y ya con esto les dejo pero les digo que una manera que a mí me parece muy eficaz para entender también las cuestiones de ecología humana que son muchas de las cuestiones que nos hemos planteado aquí en esta presentación también se ven y las entendemos cuando pensamos en cómo hemos cuidado de nuestra persona no en general sino esa mañana ese mismo día porque yo creo que según el nivel de entropía que rige en nuestra habitación por ejemplo podemos decir bastante de nuestra actitud de nuestra manera de estar en el mundo y de cuidar del mundo y al revés si tenemos la capacidad yo creo que también ese es un desafío muy concreto pero también muy posible para las familias para nosotros mismos en esas circunstancias donde estamos obligados a vivir en una habitación en dos habitaciones en tres habitaciones es cuidar de esa parte del mundo en el que estamos confinados pensando que es una manera para cuidar de nosotros mismos y cuidar de las relaciones más importantes las familiares y después ser mucho más capaces yo creo también de cuidar del mundo en el que vivimos y con esto ya les dejo y agradeciéndoles y esperando poder volver pronto a este tipo de escenario y hablar y juntarnos de persona muchísimas gracias muchas gracias Marta por estas importantísimas reflexiones yo me quedaría con algunas breves ideas de lo que has dicho como decía escribió hace unos días un filósofo en España nos habíamos acostumbrado a esperar el nuevo ser humano el transhumano que sería diferente y nos alejaría de la condición actual y ahora lo que queremos es volver a nuestro ser humano que ya teníamos que era el ser humano vulnerable pero redimensionado que se preocupa de unos de otros etcétera lo que mencionabas de una sociedad en la que más que la competencia más que el otro como un estorbo o como una amenaza todo esto nos ha traído a la idea de una sociedad más bien tendría que estar afincada en la coexistencia en la apuesta y el cuidado por el otro donde el asunto no fuera solamente producir sino coexistir convivir entre los demás y donde como decías la clave no es la solidaridad como filantropía como una concesión generosa de los poderosos a quien menos tiene sino como una real solidaridad donde lo que has dicho el cuidado se aleje del ser humano como un objeto de inversión creo que nos has tocado muchísimos temas clave de lo que estamos viviendo como uso de la tecnología actualmente la nueva transición digital y pues te agradecemos mucho que en este momento de confinamiento parece interminable para la pobre Italia este tiempo de encierro te has tomado los minutos de tu trabajo para compartirnos con nosotros tus ideas muchas gracias muchísimas gracias a ustedes bueno pues les agradezco mucho a ustedes su atención y los esperamos en otra cápsula de esta serie de escuchar para comprender conversaciones reflexiones en tiempos de una pandemia y los esperamos y los esperamos de esta serie Gracias.